Pero bueno, vamos a grabar la consulta por si alguien, digamos, lo quiere ver después. Y nos dice que, tal que f de 1, bien, es decir, mi dominio, ustedes siempre véanlo como f de x igual a y, bien, vean, dominio e imagen. Estamos, la imagen de 1, que en realidad ustedes ya saben que 1 sería, habría que expresarlo como un polinomio de grado 2, es decir, sería la imagen del polinomio 1 más 0x más 0x al cuadrado, es el polinomio 1 más x más 0x al cuadrado. Lo mismo que yo les decía cuando veíamos el tema de base, cambio de base y demás, es aplicable también acá. ¿Estamos? Si estamos en un espacio vectorial de polinomios de grado 2 hasta polinomios de grado 2, todos los elementos que ustedes vean tienen que ser polinomios de grado 2. ¿Estamos? Entonces, tenemos la imagen de este polinomio, es este otro polinomio, y a ambos hay que completarlos hasta llevarlos a polinomios de grado 2. Y también nos está diciendo que la imagen de este otro polinomio, que también hay que expresarlo como un polinomio de grado 2, es decir, 0 más x más 0x al cuadrado, es este otro polinomio, al cual le faltaría únicamente el 0. Y también después nos dicen que la imagen de x al cuadrado, fíjense, la imagen de 0 más 0x más x al cuadrado es 1. Y acá lo que podremos re-resolver es únicamente la parte A. La parte B no, porque estamos hablando de un polinomio de grado 2 genérico, pero en la parte A sí la podríamos resolver. ¿Estamos? Porque fíjense, ¿qué tenemos como datos hasta acá? Esto es muy similar a este ejercicio que yo les planteé acá. ¿Estamos? Tenemos como datos las imágenes de ciertos vectores, o de ciertos polinomios, y en función de eso yo tengo que encontrar las imágenes de otros elementos. ¿Qué hacíamos en este ejercicio acá? Cuando, por ejemplo, queríamos ver la imagen del vector 0, 1, 0. ¿Qué hicimos en este ejercicio para ver eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Me quiere comentar? ¿Alguien se acuerda que estuvimos viendo? Muy bien, planteamos una combinación lineal exacta. Expresamos nuestro elemento desconocido, lo expresamos en función de elementos conocidos. Acá teníamos la imagen de los vectores conocidos, y queríamos encontrar la imagen de un vector, y para poder encontrar la imagen de ese vector, simplemente lo expresamos como combinación lineal de los elementos conocidos. Algo similar hay que hacer acá. ¿Estamos? A este polinomio deberíamos tratar de expresarlo como combinación lineal de estos tres polinomios que están acá. ¿Estamos? ¿Alguien lo intentó hacer de ese modo? ¿Alguien intentó hacer ese ejercicio? Perfecto. Muy bien. ¿A qué van a encontrar? Van a encontrar que este polinomio es igual a K1, por este polinomio, más K2, por este otro polinomio, más K3, por este otro polinomio. ¿Bien? ¿Y luego qué tienen que hacer? Aplicar función vectorial de todo eso, y bien, como ustedes ya saben, si aplican una función vectorial a una suma, ustedes pueden distribuir la función vectorial a cada sumando, y una vez que distribuyen la función vectorial a cada sumando, como hacemos acá, lo que podemos hacer después es sacar fuera de la función vectorial a los valores que funcionan como escalares, constantes, K, o demás. ¿Estamos? Y de ese modo, entonces, queda expresado la imagen del polinomio desconocido, queda expresada en función de la imagen de los polinomios conocidos. ¿Estamos? Por eso esto, acá les va a terminar quedando la imagen de este polinomio, como K1 por la imagen de este polinomio, más K2 por la imagen de este polinomio, más K3 por la imagen de este polinomio. Lo que tendrán que hacer después es simplemente hacer la distributiva, agrupar términos semejantes y punto final. ¿Me siguieron con eso? ¿Estamos? Bien. El segundo ejercicio no hace falta que lo hagan, porque la verdad siento que no tiene mucha utilidad, porque fíjense que simplemente estamos llegando a un polinomio genérico, y habría que resolver todo simbólicamente y algebraicamente, lo cual pienso que no tiene sentido a los puntos de vista prácticos. Así que no se hagan problema por el apartado B. Me dicen acá, eso ocurre porque ambos están en BC, tanto los vectores base como su imagen, y el vector que ha denunciado. En realidad nosotros podemos expresar esta combinación lineal, porque tanto el polinomio desconocido, como los polinomios conocidos, pertenecen al mismo espacio vectorial. Por eso podemos hacer esto. Porque si vos decís que existen los escalares para combinar a estos polinomios, para llegar a este polinomio, quiere decir que todos pertenecen a un mismo solo espacio. Existe la combinación lineal, entonces puedo aplicar la función vectorial a esa combinación lineal. Distribuir en la suma y luego sacar factores. Por eso podemos hacerlo. Obviamente que si yo no encontrara la combinación lineal, ¿qué diría? No existe la imagen para este polinomio según esta transformación lineal. ¿Estamos? Pero bueno, según la respuesta que está acá, y según lo que me dicen ustedes, existe la combinación lineal. Quiere decir que este polinomio forma parte del dominio de esta transformación. ¿Me siguen? Porque todos forman parte del mismo subespacio. Me preguntan acá cómo aplico la función vectorial. La función vectorial, cuando yo la distribuyo es de este modo. Fíjense. Por ejemplo acá. Yo quiero encontrar función vectorial de toda esta suma. Entonces yo hago, aplico función vectorial de todo esto, abro las llaves para indicar que la función vectorial aplica a todo. Y luego recuerden que por propiedad de las funciones vectoriales, yo puedo distribuir la función vectorial. ¿Estamos? Fíjense qué pasa cuando yo distribuyo la función vectorial. Me queda la función vectorial del primer sumando, más la función vectorial del segundo sumando. ¿Estamos? Esa es la primera propiedad que tienen que aplicar. Y después, la otra propiedad que pueden aplicar es extraer fuera de la función vectorial a la constante que multiplica a los vectores o a los polinomios. Esa constante, la que yo les digo que es K1 y K2 cuando plantean las combinaciones lineales. ¿Estamos? Por eso, cuando ustedes extraen las constantes, simplemente, ¿qué les va a quedar? La constante multiplicada por la imagen del vector conocido. Que eso es lo que les va a quedar en este caso, en este ejercicio. ¿Bien? La imagen de todo este vector es K1 por la imagen de este vector más K2 por la imagen de este polinomio no vector más K3 por la imagen de este otro polinomio. Y recuerden siempre, a cada elemento, dejarlo expresado como un polinomio de grado 2 porque eso es lo que nos dice la transformación lineal. ¿Bien? ¿Está claro el ejercicio 9? Y ahí vamos al 10. Muy bien. Perfecto, chicos. Excelente. Son ejercicios que están buenos que los hayan hecho porque los ayudan bastante para poder aplicar algunos conceptos e ir entendiendo en ejemplos sencillos que es esto de la transformación vectorial. Vean qué dice el ejercicio 10. De hecho, en el ejercicio 10 hay un error ahí en el apunte. ¿Estamos? Dice, sea las funciones vectoriales de R2, la función vectorial, sea una transformación lineal, la función vectorial que aplica desde R2 a este R2. Y nos dice que la imagen del vector 1, 3 es el vector 2, 3. Acuérdense siempre de verlo como f de x igual a y. ¿Estamos? Entonces, dominio e imagen. Traten de acordarse de lo que veían en las funciones escalares. Y luego acá también. La imagen del vector 2, 1 es el vector menos 1, 5. Nuevamente, de R2 a R2. ¿Estamos? ¿Y qué me piden hallar? Hallar la imagen del vector 3, 5. Y acá la respuesta está mal porque me están dando la imagen del vector 3, menos 5. Entonces yo, lo que les decía siempre, que no sé por qué no está cambiado, porque yo le dije que lo cambiara en este año, pueden encontrar directamente la imagen del vector 3, menos 5, para verificar después con su respuesta. Entonces yo les pregunto, ¿qué alternativa tendríamos acá para encontrar la imagen de un vector desconocido, teniendo como datos las imágenes de dos vectores conocidos? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Se piensan que podríamos hacer en ese ejercicio? Perfecto. Muy bien, Sol. Muy bien. Planteamos una combinación lineal. ¿Cómo sería la combinación lineal que tenemos que plantear en ese ejercicio? Tenemos que ver si existen los escalares tal que 3 menos 5 sea igual a K1 por 1, 3 más K2 por 2, 1. ¿Bien? Si existe la combinación lineal, lo primero que podemos decir es que este vector forma parte del subespacio conformado por estos dos vectores en el dominio. Entonces podemos decir que este vector forma parte del dominio y por lo tanto tendrá una imagen. Eso es lo primero que podríamos ir analizando teóricamente. Y luego, una vez que ya sabemos cuál es la combinación lineal, aplicamos la función vectorial. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría F de 3 menos 5 igual a F de K1 por 1, 3 más K2 por 2, 1. Y cuando yo aplique propiedades, ¿cómo me quedaría esto? K1 por F de 1, 3 más K2 por F o función de 2, 1. ¿Estamos? Entonces de ese modo puedo utilizar directamente las imágenes que yo tengo como dato del anunciado. Y hago distributiva, grupo términos semejantes y verifico. No sé si alguien lo verificó haciéndolo con 3 menos 5. Bien, y llegaron a esos resultados sin problemas, ¿no? A menos 8 y 1, 35. Perfecto, muy bien. ¿Se entendió? Me preguntaron el 9 y el 10 ¿Cómo tienen que hacer? Ya parece que sí. Bueno, esos ejercicios, acuérdense, son del estilo, por eso yo les decía que la clase pasada, sí, esta clase de consulta apenas termine, digamos, se la subo en el drive para que la tengan y cuando la vean. Y recuerden que la semana que viene pueden seguirme haciendo las consultas en la clase de consulta del día anterior al paciente. Por eso les digo que ustedes tomen como base cuando estudian para este tema las filminas que yo les preparo, porque tienen ejercicios modelo de lo que tienen en la guía y de lo que les tomaría en el parcial. Por ejemplo, acá tenían ejercicios modelos de ese tipo. Acá recuerden que tenían el caso práctico y acá tenían ejercicios de ejemplo de cómo va a ser la matriz estándar. Y después, lo que ya teníamos eran ejercicios propiamente dichos del parcial, que era encontrar bases para el núcleo y bases para la imagen cuando tengo como dato la matriz de la transformación. ¿Estamos? Que como yo les decía siempre, en el parcial les voy a tomar hasta 2x2 o 3x3. Más de eso no, porque es demasiado cálculo. Ahora vamos a ir al ejercicio 13, que es un ejemplo particular, porque tenemos una matriz rectangular. Y después vamos a ir a un ejercicio de final, que yo también les traje preparado para que lo vean, que también es de una matriz rectangular. Se queden tranquilos que no lo vamos a tomar en el parcial con matrices rectangulares, pero es bueno que lo tengan al concepto. Es algo parecido a lo que pasa con autovalores y autovectores. Van a tener el material, lo van a tener al material, que es simple, porque es muy simple lo que tienen, pero yo en el parcial no se los voy a tomar. Pero si alguno tiene que rendir el final, obviamente que tendrá el material, y si tienen que hacerme alguna consulta, me hará alguna consulta. Mientras tanto, en estos tiempos que nos corren ahora, que son dos semanas intensas, de parciales, de regularidad y demás, yo quiero que se enfoquen en cónicas, espacios factoriales, y transformaciones lineales. Porque es lo que solemos evaluar, es lo que les va a servir a ustedes, para su carrera, y es también en lo que se va a enfatizar en el examen teórico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir al ejercicio 13, que me estaban preguntando. El 12 y el 13, creo que a ver, me voy a fijar, ¿dónde está Manuel? Manuel, ¿dónde encuentro? ¿Dónde está Manuel? Ah, tenemos el 13 y el 12. Perfecto. Así lo vemos. Recuerden que si yo a veces no les respondo los mails, se ponen porque fueron semanas bastante complicadas, entonces por eso yo aprovecho las clases de consulta, que por eso tenemos esta clase, la de lunes que viene, para responderles. Es el 13, Manuel, pero creo que el 12 se los quería señalar por algo, y no recuerdo por qué. A ver. ¿Dónde estábamos? A ver, un segundo. El 11, bien. Estamos abajo. Vamos a ir al 12, que se los voy a mostrar, que a lo mejor ustedes algo resolvieron, y me alegra que así eso ha sido, pero es un ejercicio que suele salir mucho en los parciales, y que a veces no lo hacen, y es un ejercicio muy simple. ¿Estamos? Porque acuérdense que yo perfectamente les puedo tomar algo del 2 por 2. Y no necesariamente tiene que ser algo complicado. Puede ser algo tan simple como el ejercicio 12, que tiene todos los conceptos. Por ejemplo, yo les voy a ir haciendo algunas preguntas, y vamos a ver qué tan interiorizado está este tema. Dice, la transformación que va desde R2 hasta R2, me dice la multiplicación por la matriz A. ¿Estamos? 2 menos 8 menos 1, 4. Tienen su dominio, imagen, y la matriz A en el medio. Me preguntan, ¿Cuáles de los siguientes vectores están en la imagen de la transformación? Acá tienen varias alternativas, varios caminos, para hacer ese apartado A. ¿Qué alternativa o camino utilizaron para hacer ese apartado A? A ver si ahí se anima a comentarme cómo lo hizo. Bien, perfecto. Como dice Julia, la ecuación que domina es A por X igual a B. Perfecto. Esa es la ecuación que domina. ¿A qué van a armar con eso? ¿Qué armarían con eso de A por X igual a B? Agostina, por ejemplo, lo resolvió con la condición de compatibilidad, y está perfecto. Muy bien. Excelente. Consuelo lo hizo así también. Arman encuentra condición de compatibilidad al resolver ese ejercicio muy bien, y se fija si esos vectores cumplen o no cumplen con la condición. Si cumplen con la condición, decimos que esos vectores pueden estar en el subespacio que representa la imagen, y si no cumplen, simplemente no están. Ahora, cuando ustedes resolvieron ese sistema de ecuaciones, ¿qué tipo de sistema les terminó quedando? ¿Incompatible les quedó el sistema? Muy bien. Es compatible y determinado. Perfecto. Cuidado ahí con las sutilezas en el lenguaje. Es incompatible e indeterminado. Perfecto. Por lo tanto, ¿De qué base les quedó el núcleo? ¿Alguien encontró la base para el núcleo? ¿De qué dimensión les quedó esa base para el núcleo? Muy bien. Perfecto. Un solo vector. ¿Qué podrían haber hecho con ese único vector que tenían como base en el núcleo? ¿Qué podrían haber hecho? A ver si se acuerdan lo que habíamos visto, la clase pasada, la voy a abrir por las dudas, pero hasta acá. ¿Qué podrían haber hecho con eso? Muy bien. Combinación lineal. Y aquí se reducía, o que terminaba siendo, la combinación lineal, cuando eso tenía un único elemento en esa base. Muy bien, Brandon. Perfecto. Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir? Muy bien. Perfecto. Entonces, excelente. Vamos ahí a hacer dos. Diferencias, para que no se nos confundan los conceptos. Si ustedes resuelven el sistema haciendo A por X igual a B y planteando un sistema de ecuaciones con el vector genérico, ustedes van a ver que se les anula una fila que les quedaría compatible indeterminado y que por eso ustedes igualan a esa ecuación que les queda como conexión de compatibilidad igual a cero. Esa es una alternativa. Ven si los vectores cumplen con esa conexión de compatibilidad y listo. Otra opción, ¿cuál hubiera sido? Como hizo Brandon, hizo por ejemplo un sistema de ecuaciones A por X igual a B y utilizó a estos vectores como imagen, es decir, directamente planteó un sistema de ecuaciones con cada uno de estos vectores y aquel sistema de ecuaciones donde les haya quedado incompatible quería decir que el vector no pertenecía a la imagen. Otra opción, ¿cuál podría haber sido también? Hallar la base para la imagen, ¿bien? Y una vez que encuentran la base para la imagen, ver si estos vectores son proporcionales a ese único vector que está en la base de la imagen. ¿Estamos? Eso también es otra alternativa. ¿De qué dimensiones? Ustedes ya me dijeron que la dimensión del núcleo, de la base del núcleo, les quedó uno. ¿Cuál es la dimensión de la base de la imagen? Entonces, por el teorema de la dimensión. También tiene que ser uno. Perfecto. Uno, uno, directamente en dimensión del espacio vectorial, dos. Acuérdense que está determinado por la cantidad de columnas que tiene la matriz A. ¿Cómo hicieron el apartado B? ¿Qué alternativas tenían para resolver el apartado B? Muy bien. ¿Cuál es la ecuación que domina el núcleo? A por X igual a cero. Entonces, ¿qué podrían haber hecho? O bien, resuelven el sistema de ecuaciones, encuentran una base para el núcleo y ven si hay proporcionalidad con estos elementos. O bien, directamente pueden multiplicar la matriz A por cada uno de los vectores y aquel con el cual lleguen a la imagen nula, ese vector ustedes dirán que está en el núcleo de la transformación. ¿Estamos? Tienen esas dos alternativas. Y ahora yo les hago una pregunta. A ver si la podemos razonar ante todo el curso. Este ejercicio estuvo perfecto, es un ejercicio bien de parcial, porque es simple, es sencillo y a su vez tienen que tener todos los conceptos. ¿Qué hubiera pasado si ustedes cuando reducen la matriz A, ¿Qué hubiera pasado si ustedes al reducir la matriz A se encuentran con que llegan sin dificultad a la matriz identidad reducida por filas de 2 por 2? Cuando quieren encontrar la base o para el núcleo o para la imagen. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Por ejemplo, si quieren encontrar la base para el núcleo, haciendo A por X igual a 0. Y se dan cuenta con que sin dificultad, cuando ustedes comienzan a reducir, llegan a 1, 0, 0, 1. ¿Qué me dirían de ese sistema de ecuaciones lineales homogéneos? ¿Qué me dirían? Es una pregunta de examen teórico, pero también tiene de práctico. Es verdad que lo razonemos. Y terminamos cerrando el tema. ¿Qué me hubieran dicho ahí? Si ustedes tienen ese sistema de ecuaciones lineales homogéneos y llegan sin dificultad, ¿qué me dirían? Cuando están encontrando la base para el núcleo, ¿qué quiere decir eso? A ver, Sabrina, va por ahí. Es verdad, va por ahí, pero quiero que lo elaboremos un poquito. ¿Qué me hubieran dicho? O sea, si estuvieran trabajando en la unidad de sistemas de ecuaciones, ¿qué me dicen? Si resuelven el sistema de ecuaciones y llegan obvio Martino, perfecto. Que la única solución es la trivial. ¿Estamos? Y eso de que la única solución sea la trivial en este tema de transformaciones lineales, ¿qué me estaría diciendo? Véanlo acá. ¿Qué me estaría diciendo? Que esto tenga solución trivial. Lo que me estaría diciendo, que ese sistema tenga una solución trivial, que la única forma de llegar, cuidado, cuidado con el concepto. Porque, si esto tiene solución trivial, lo que me estaría indicando es que la única forma de llegar al vector nulo es a partir de elementos nulos, ¿sí o no? ¿Bien? Porque aquí estoy diciendo, que la única forma de llegar al vector nulo es cuando las x que estarían en mi dominio son todos elementos nulos. Es decir, que la imagen de cero es cero. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Y eso, chicos, es correcto, es cierto, que la imagen de el vector nulo es obviamente el vector nulo, eso es cierto, pero eso a mí no me sirve para determinar una base para el núcleo. No puedo definir una base diciendo que cero aplica a cero. Entonces, en ese caso, ¿puedo encontrar una base para el núcleo? ¿Puedo hallar un vector linealmente independiente ahí por el núcleo si estoy diciendo que únicamente voy de cero a cero? No, no puedo hallar una base para el núcleo. Entonces, yo les pregunto, ¿puede haber un núcleo con dimensión nula? ¿Puede haber un núcleo con dimensión nula? Sí, exactamente, puede haber un núcleo, la dimensión del núcleo puede ser cero, ¿estamos? Porque no puedo definir ninguna base para el núcleo, porque lo que estoy diciendo es resolver el sistema de ecuaciones y decir que la única solución es la trivial, estoy diciendo que únicamente podré llegar al vector nulo a partir del vector nulo. Entonces, no puedo definir ninguna base para el núcleo. Bien, véanlo desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones. Cuando ustedes resuelven un sistema de ecuaciones y llegan a la solución trivial, ¿pueden hacer esto de sacar variable independiente, plantear una solución general de función de la variable independiente, fijar un vector asociado a esa variable independiente, ¿pueden hacer todo eso cuando hacen la solución general del sistema, cuando la solución es la trivial? ¿Pueden hacer eso? De dejar todo expresado en función de Z o de X3? No, exactamente, no lo pueden hacer. Porque ya están diciendo que la única solución es que X1 valga 0, X2 valga 0 y X3 valga 0. O en este caso, que X1 y X2 valgan 0. Entonces, en esos casos, chicos, el núcleo tiene una dimensión nula. Entonces, pregunta de examen teórico, ¿puede el núcleo tener una dimensión nula? Sí, por supuesto que el núcleo puede tener una dimensión nula. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me estaría diciendo el teorema de la dimensión? Si la dimensión del núcleo es 0, para el ejercicio que estamos viendo, si la dimensión del núcleo es 0, ¿qué me estaría diciendo? Muy bien, me estaría diciendo que la dimensión de la imagen tiene que ser 2, ¿cierto? ¿Por qué tendrá que ser 2 la dimensión de la imagen? ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial? Muy bien, la dimensión del espacio vectorial es 2, entonces tendrá que ser igual a 2, igual a 0, más 2. Perfecto, estamos todos de acuerdo. Vayamos entonces ahora a hacer el sistema de ecuaciones A por X igual a B para esa misma matriz que antes ustedes llegaron a reducir sin problema. Si antes ustedes llegaron sin problemas a la matriz identidad de 2 por 2, 1, 0, 0, 1, ¿qué va a pasar cuando hagan lo mismo y tengan en la última columna B1 y B2? ¿Van a encontrar una condición de compatibilidad? ¿Encontrarán una condición de compatibilidad? Piénsenlo. cuando ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones A por X igual a B. A por X igual a B. Obviamente van a trabajar con la misma matriz que antes, quiere decir que si antes ustedes llegaron a reducir sin dificultad y llegaron a la matriz 1, 0, 0, 1 y por eso me dijeron ustedes que la solución es trivial, acá va a pasar lo mismo van a llegar sin dificultad a 1, 0, 0, 1 nada más que del otro lado en vez de tener ceros van a tener lo que les quede al manipular algebraicamente las variables B1 y B2 ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? No van a llegar a algo como esto van a llegar a la identidad o reducida por fila sin problemas y de este lado les va a quedar todo lo que les quede de B ¿Qué quiere decir eso? ¿Van a encontrar una condición de compatibilidad? No, muy bien no vamos a encontrar ninguna condición de compatibilidad perfecto pero el sistema ya va a ser compatible determinado porque yo llego sin problemas a la reducida por filas de identidad ¿Qué quiere decir entonces que para la imagen no llegue a encontrar una condición de compatibilidad? ¿Qué querrá decir? Me dicen acá que B1 y B2 pueden tener cualquier valor perfecto es decir básicamente que todos los vectores puedan formar parte de la imagen de esa transformación lineal que todos los vectores de R2 pueden formar parte de la imagen de esa transformación ¿Por qué? Porque este espacio vectorial este subespacio vectorial no está imponiendo ninguna restricción restricción entonces todos los vectores de R2 van a ser o van a poder pertenecer a la imagen de esa transformación siempre que yo haga A por X ¿Me siguen? ¿Y qué habíamos dicho entonces de la dimensión de la imagen? ¿Cuánto tenía que ser la dimensión de la imagen? Muy bien quiere decir que de algún modo más allá de todo lo que yo estuve diciendo quiere decir que de algún modo yo tengo que poder decir que la dimensión de la base de esa imagen tiene que ser 2 lo que me estaría indicando que yo de algún modo tengo que poder definir a dos vectores que sean linealmente independientes y que a su vez generen al espacio vectorial porque estamos tratando de encontrar una base para la imagen que tenga dimensión de 2 si yo tengo que encontrar dos vectores en la imagen que sean base quiere decir que tengo que encontrar dos vectores en la imagen que sean generadores y que sean linealmente independientes y ya vimos también de antemano que todos los vectores pueden formar parte de la imagen de esa transformación quiere decir que no hay ni restricciones ni condiciones de compatibilidad entonces les pregunto ¿de dónde podré sacar para este subespacio vectorial dos vectores que sean linealmente independientes y generadores muy bien Facundo perfecto la base canónica exactamente en estos casos cuando ustedes no encuentran base para el núcleo la base de la imagen automáticamente pasa a ser la base canónica ¿por qué? porque ustedes dicen la base para la imagen serán los vectores 1, 0, 0, 1 porque si todos los vectores de R2 pueden formar parte de la imagen de la transformación los únicos dos vectores que son linealmente independientes y generadores de todos esos vectores que van a estar en la imagen son los vectores que están en la base canónica para ese subespacio si estamos hablando de R2 R2 la base canónica será de la dimensión 2 y serán los vectores 1, 0, 0, 1 y esa va a ser la base para mi imagen y de ese modo estoy cumpliendo con el teorema de la dimensión ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió lo que dije? no sé si habrán tenido algún ejercicio no sé si es como lo habrán en la parte teórica pero es muy importante que sepan este concepto que les estoy diciendo ahora puede ser que no haya base para el núcleo ¿qué habrá pasado por ejemplo acá en este ejercicio? que tenemos por ejemplo este si les hubiera tocado un ejercicio así en el parcial y ustedes me dicen directamente que llegaron a reducir sin dificultad esta matriz ¿qué me hubieran dicho entonces? si llegaron a reducir sin dificultad esa matriz quiere decir que cuando ustedes resuelvan su sistema para encontrar una base para el núcleo van a encontrar nuevamente la solución trivial por lo tanto para el núcleo no habrá base y cuál será la dimensión de la imagen si ustedes llegan a 100 010 001 muy bien la imagen tiene dimensión 3 y la base de esa imagen ¿quién va a ser entonces? la base canónica de R3 exactamente 100 010 001 exactamente ¿estamos de acuerdo? ¿se entendió? son conceptos que tienen que tener presentes en ejercicios como estos me dicen podrían ser también las mismas columnas si fuera una distinta a la canónica lo que pasa es que si vos decís que la base va a estar dada por los vectores que forman parte de las columnas quiere decir que de algún modo vos tendrías que poder llegar a esos vectores cuando resolvés estos sistemas de ecuaciones si vos decís que tus restricciones están impuestas por estos vectores quiere decir entonces que la dimensión de la imagen va a ser superior entonces no está respetando el teorema de la dimensión ¿bien? si vos tenías una dimensión del núcleo nula la dimensión de la imagen sí o sí tiene que ser la base canónica ¿por qué? porque no hay restricciones por eso no podés decir que pueden ser directamente las columnas de la matriz es directamente las la base canónica no podés afirmar lo otro porque estarías imponiendo restricciones que no las hay porque no hay condición de compatibilidad bueno ¿se entendió? ¿se entendió? no quiero que se les haga mucha ensalada pero quiero que traten de bueno seguirme más o menos con lo que les voy comentando bien vamos a ver el 13 que acá me estaban preguntando y que bueno creo que es similar a lo que me preguntó Manuel en el mail cuando Manuel me diera si estoy respondiendo bien o mal pero fíjense un ejercicio particular que es cuando voy desde R4 a R3 estamos en una matriz rectangular acuérdense que yo no les voy a tomar esto en el parcial vamos a trabajar únicamente con matrices cuadradas pero bueno fíjense lo primero que nos dice el ejercicio ¿cuáles son las siguientes matrices? están en la imagen de la transformación y ¿cuáles son las siguientes matrices? están en el núcleo de la transformación ¿cuál era mi consejo siempre? cuando ustedes resolvían estos ejercicios que trataran de encontrar primero siempre a quién la base de quién muy bien tratar de comenzar siempre por el núcleo perfecto acá el mundo de los métodos más sencillos para trabajar ¿cuál hubiera sido? para ver si estos vectores están en el núcleo ¿qué podrían haber hecho para ver eso? muy bien multiplicar ¿pueden ser conformables esas operaciones? veamos tenemos una matriz A que es de 3 por 4 y la tengo que multiplicar por elementos del dominio que son de 4 por 1 ¿bien? o sea que es conformable y me daría como corresponde un resultado de una imagen en 3 por 1 lo cual es lógico porque estoy diciendo de R4 a R3 eso es lo primero si yo hago A por cada una de estas matrices aquella que me dé el vector nulo en R3 diremos que es núcleo de la transformación si no ¿qué otra cosa podría haber hecho en este mismo ejercicio? supongamos que queremos encontrar la base para el núcleo ¿bien? no solamente ver si las matrices están o no están en el núcleo queremos encontrar la base para el núcleo ¿qué hacíamos para encontrar la base para el núcleo? planteamos el sistema de ecuaciones A por X igual a 0 ¿cierto? ¿y qué pasaba en ese tipo de sistemas de ecuaciones cuando tenemos matrices rectangulares? ¿qué era lo primero que tendríamos que decir ahí? recuerden recuerden y regresen a sistemas de ecuaciones para matrices rectangulares ¿qué era lo primero que teníamos que decir ahí? claro muy bien perfecto Brandon muy bien que es un sistema compatible indeterminado perfecto que va a haber dependencia lineal perfecto así a simple vista ¿cuántas variables linealmente independientes tendríamos en ese sistema de 3 por 4? ¿cómo era la reglita para ver eso? ahí se bien se acuerdan ¿cómo era la reglita para ver este temita en cuanto a las variables dependientes e independientes? una independiente salto ¿se acuerdan cómo era? ¿cuántas ecuaciones tenemos? tenemos cuatro tenemos tres ecuaciones y tenemos cuatro variables ¿se acuerdan que hacíamos la resta del número de variables del número de ecuaciones y eso nos indicaba que como mínimo voy a tener una variable independiente sin embargo seguramente alguno de ustedes comenzó a reducir esa matriz y se topó con que a lo mejor corréjame porque yo no lo resolví este ejercicio pero por lo que me van diciendo pienso que es así se les hizo una fila nula ¿puede ser? ¿si alguien lo resolvió? bien perfecto ¿qué quiere decir que se me haya hecho una fila nula? quiere decir que ya sabíamos de antemano que una variable iba a ser la independiente porque ya sabíamos por la naturaleza del sistema rectangular pero al hacerse ahora también una fila nula quiere decir que además de haber una variable independiente por la naturaleza del sistema quiere decir entonces que va a haber otra variable independiente más porque el rango de esta matriz ¿de cuánto va a ser? ¿no les dio fila nula? ah bueno entonces no digo nada no les dio fila nula ah bueno listo perfecto si no les dio fila nula entonces directamente ¿cuántas variables independientes le quedaron en su solución general? no les pueden quedar cuatro variables independientes es un sistema rectangular al ser un sistema rectangular si o si les queda una variable linealmente independiente y las otras tres dependientes ¿se acuerdan? esto es como si tuviéramos x1 x2 x3 y x4 ¿estamos de acuerdo? eso por un lado y si una de las dependientes era igual a cero claro ustedes tienen x1 x2 x3 y x4 ustedes saben que cuando resuelvan este sistema una de las variables va a ser independiente y siempre esa de las variables era la última que teníamos por lo tanto x4 será mi variable independiente quiere decir que mi solución general tendrá que depender de x4 y x1 y x2 y x3 tendrán que estar dependiendo de x4 ¿estamos? acá me dice Martino que x1 que va a depender de x3 y x4 era cero habían alguien me quiere comentar yo no lo tengo resuelto pero bueno puede ser que se ha quedado así ¿cómo les quedó el sistema de ecuaciones reducido de esa matriz? ¿cómo les quedó la matriz reducida? así hacemos la interpretación de eso la caja me están diciendo como me dice Martino uno cero uno tres medio cero bien bien adotando cero uno cuatro cero perfecto cero 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 uno cero bien perfecto entonces de ahí sí está bien van a decir entonces que x4 es igual a cero perfecto entonces ahora sí como tiene que tener una variable independiente tendrá que ser x3 entonces está perfecto x1 y x2 terminan dependiendo de x3 y ahí sí está perfecto lo que me están diciendo ustedes ¿me siguen? porque bueno no lo hice este ejercicio quiero saber cómo les quedó la reducida por filas entonces está bien ¿estamos? x4 les queda cero porque eso es lo que me definen lo que me dicen las ecuaciones reducidas por fila entonces x3 tendrá que ser independiente y mi sistema quedará en función de x3 con x1 y x2 dependientes entonces ¿cuál es la base que tendrá esa imagen? ¿qué base o qué dimensión tendrá la base de ese núcleo? estamos hablando del núcleo ¿qué dimensión tendrá ese núcleo? ¿cuántas variables linealmente independientes les quedaron? ahí se anima a escribir cómo le quedó la solución general para que lo pasamos viendo cómo le quedó la solución general de eso ¿ustedes que lo hicieron? me dicen 3 medios menos 4, 1, 0 bien y eso digamos 3 medios menos 4, 1, 0 multiplicado por ¿por quién? porque ya está multiplicado ese vector muy bien les quedó así a todos ¿no? 3 medios menos 4, 1, 0 por x3 ¿están de acuerdo? así les quedó su solución general todo en función de x3 muy bien ¿qué quiere decir entonces eso? ¿cuál va a ser la dimensión de la base de esa imagen? muy bien 1 perfecto entonces ¿qué dimensión tendrá que tener el núcleo? ¿qué decía el teorema de la dimensión? ¿qué decía el teorema de la dimensión? dimensión del espacio vectorial ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial? ¿cuántas columnas tiene la matriz A? la matriz A tiene 4 columnas ¿estamos? la dimensión del núcleo ya vimos que era ¿cuánto? 1 ¿están de acuerdo? por lo tanto la dimensión de la imagen tiene que ser de 3 ¿sí o no? perfecto quiere decir entonces que cuando ustedes después resuelvan el mismo sistema pero con B1 B2 y B3 tienen que tratar de dejar las variables independientes de ese modo tres variables linealmente independientes ¿estamos? y de ese modo podrán después entonces analizar todo lo mismo que tienen acá ¿se entendió más o menos cómo tiene que hacer el trabajo con estos ejercicios? a ver bueno Manuel no sé si se respondía a las preguntas que me habías hecho Martino si te escucho ¿se puede verificar si E está en el núcleo? a ver vamos a verificar un segundito nos ha dado la calculadora nos ha dado la calculadora a mano pero a ver veamos tenemos vamos a hacer primera fila por primer columna vamos a encargar un vector de 3 por 1 12 será 4 por 3 va a ser 12 más 1 por menos 8 es menos 8 después tengo 12 menos 8 4 y después tengo menos 2 por 2 menos 4 4 más 4 0 si va arrancando bien el 0 después tendremos 2 por 3 6 más 1 por menos 8 menos 8 6 menos 8 menos 2 después tendré 1 por 2 2 positivos 2 menos 2 0 menos 4 de 2 0 sí 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 indica que todo E está en el núcleo de la transformación dice simplemente A por E y medio 0 0 y 0 el vector nulo de 3 por 1 bien podemos ver un ejercicio similar pero de final bien fíjense este ejercicio que está entonces si llega a ver lo voy a ampliar un poco estos ejercicios no sé si los tiene en el audio virtual si no se los voy a subir pero fíjense lo que dice ah están estos ejercicios buenísimo no me acordaba si estaban no estaban pero bueno genial fíjense tenemos la transformación que va desde R3 a R2 y fíjense lo que les dice después les dice que siempre que ustedes apliquen que esto es similar el paso se lo estoy mostrando en ese ejercicio es similar al ejercicio modelo que yo les había traído acá cuando no acá no antes en el caso es que ustedes tienen que encontrar la matriz de la transformación entonces cuidado con esos ejercicios ¿qué me está diciendo esto acá genéricamente? ¿bien? ¿qué me está diciendo esto acá? me está diciendo que tengo una transformación lineal o función vectorial que va desde R3 hasta R2 y que ahí se anima a decirme qué me está diciendo esto que está acá pero explíquense que tengo ese dato y después directamente me dicen a la base para el núcleo base para la imagen y el teorema de la dimensión ¿ahí se anima a decirme qué es eso que está acá? ¿qué me estaría diciendo eso? muy bien fíjense genéricamente eso me estaría diciendo que siempre que yo le aplique función vectorial a un dominio compuesto por X y Z que es R3 voy a tener una imagen que fíjense que es un vector de R2 porque tengo una componente y otra componente y me está diciendo que la imagen siempre va a tener esta relación ¿acaso eso no es similar a esto que yo les había dicho acá la semana pasada? siempre la imagen va a tener esta relación ¿para qué me servía conocer la forma que va a tener siempre la imagen cuando yo aplique función vectorial según dominio? ¿para qué me servía eso? muy bien primero sí muy bien para saber si el vector forma parte de la imagen excelente ¿y para qué más? servía saber la forma genérica o global que tienen todos los vectores en la imagen ¿para qué me servirá? ¿a alguien se acuerda de lo que habíamos visto? ¿se acuerdan que habíamos dicho que muy bien Facundo excelente para sacar la matriz muy bien Lorenzo muy bien Martino ¿quién más me respondió? muy bien Camila bueno Facundo muy bien exacto si yo sé que todos los vectores imagen van a tener esta forma o esta relación es porque pasa algo acá con la matriz A y eso es lo que yo estoy diciendo acá fíjense función vectorial o transformación lineal de un vector en R3 es un vector en R2 que siempre va a tener esta particularidad sus componentes siempre van a guardar esa relación ¿estamos? bien ¿cómo hago para ver cuál era la matriz? ¿qué habíamos dicho que había que hacer? ¿cómo hago para ver cuál es la matriz? ¿cómo hacía para ver cuál era la matriz? estándar entonces ¿qué habíamos hecho acá? ¿qué habíamos hecho para ver? o lo veo directamente con los coeficientes muy bien el método práctico o bien como dice Camila aplicando imágenes para la base canónica del dominio ¿bien? por ejemplo en este ejercicio ¿cuál será la imagen? ¿cuál es la base canónica en este ejercicio para el dominio? ¿cuál es la base canónica en este ejercicio para el dominio? muy bien perfecto 1, 0, 0 0, 1, 0, 0, 0, 1 ¿lo ven todos eso? la base canónica para R3 díganme ¿cómo es la imagen del vector 1, 0, 0? ¿cómo es la imagen del vector 1, 0, 0? tiene que ser un vector en R2 acuérdense porque voy de R3 a R2 ¿cómo es la imagen del vector 1, 0, 0? ahí se anima a hacerlo y me dice ¿cómo le da ese vector imagen? muy bien 1, menos 2 ¿lo pueden ver todos eso? 1, 0, 0 vengo y lo reemplazo acá 1, menos 0, más 0 1 es la primera componente después tengo menos 2 por 1, menos 2 0, 0 me queda menos 2 es decir que la imagen de 1, 0, 0 es el vector 1, menos 2 y es la primera columna de la matriz A ¿bien? ¿cuál sería la imagen del vector 0, 1, 0? que es el otro elemento de la base canónica y es el vector menos 1, 2 ¿y cuál sería la imagen del vector 0, 0, 1? es el vector 1, menos 2 de R3 a R2 y si no la otra forma práctica que tenían para ver eso también era viéndolo directamente en los coeficientes que están acá ¿estamos? que en este caso ¿cómo sería? lo tienen que escribir verticalmente y les hubiera quedado 1, menos 2 menos 1 2 1, menos 2 y esa es su matriz A la que relaciona todos los vectores de R3 con R2 ¿me siguieron hasta ahí? porque es lo principal que tienen que saber siempre ver si tienen el dato de la matriz A y si no tienen el dato de la matriz A ¿cómo encuentran a esa matriz A? ¿me siguieron hasta ahí con eso? muy bien ahora hallar base por el núcleo ¿qué hay que hacer para hallar la base por el núcleo? plantear ¿qué cosa? muy bien perfecto el sistema de ecuaciones lineales homogéneos excelente lo planteo fíjense A por X igual a 0 muy bien ¿qué me va a estar diciendo esto acá? es una matriz rectangular ¿estamos? es una matriz rectangular ¿de qué tamaño es esa matriz rectangular? muy bien es 2 por 3 por lo tanto ¿cuántas variables independientes voy a tener como mínimo? muy bien como mínimo voy a tener una variable independiente sin embargo si ustedes se dan cuenta ¿qué pasa acá? cuando yo empiezo a reducir me queda una fila nula quiere decir que esta matriz que debía ser de rango 2 resulta que es de rango 1 por lo tanto ¿qué me estaría indicando eso? ¿cuántas variables entonces linealmente independientes tiene que haber? 2 perfecto son 2 variables linealmente independientes muy bien ¿de dónde voy a sacar esas 2 variables linealmente independientes? ¿cuáles van a ser? ¿cuál hubiera sido por excelencia? mi primera variable independiente en este sistema de ecuaciones ¿cuál hubiera sido por excelencia? mi variable independiente z muy bien como ahora me doy cuenta de que tengo una fila nula y tengo que definir otra variable independiente mi otra variable independiente va a ser y por lo tanto ¿cuál va a ser mi variable dependiente entonces? x exactamente por lo tanto tendré que yo decir que x dependa de y y dependa de z quiere decir que fíjense esto que está escrito acá en mi matriz reducida por filas es x menos y más z igual a 0 yo a esto lo tendré que reacomodar de modo tal que x depende de y depende de z ¿sí o no? es decir sería x igual a y menos z ¿sí? ¿cierto? x igual a y menos z ahora ¿se animan a escribir la solución general para eso x igual a y menos z y decirme si les coincide con esto que está acá? haga el do y me dice tienen x igual a y menos z escriban la solución general para eso y vean que vectores les resulta ¿me siguen con lo que tienen que hacer? tienen x igual a y menos z tienen que escribir una solución general x vale y menos z y vale y z vale z sacan factor común y sacan factor común z y me dicen que vectores les quedaron díganme cuánto les da muy bien muy bien felipe ese es un vector excelente llegaron todos a esa solución muy bien muy bien muy bien esos dos vectores que acaban de encontrar son dos vectores linealmente independientes pero que están asociados a dos variables linealmente independientes que resultaron de hacer el planteo para la ecuación del núcleo por lo tanto esos dos vectores que van a constituir la base del núcleo que será de dimensión 2 estamos entonces hasta acá estamos entonces hasta acá fíjense el ejercicio como venía primero hubo que encontrar la matriz a y luego ver la base del núcleo y fíjense la trampa que tenía este ejercicio de que se les hacía una fila nula entonces en esta matriz rectangular donde todo estaría indicando que hay una sola variable independiente resulta que cuando reducen se dan cuenta que hay dos variables linealmente independientes por eso que yo les digo que tienen que tener mucho cuidado cuando reducen y demás ahora que sabemos que la base del núcleo tiene una dimensión de 2 ¿de qué dimensión tendrá que ser la imagen? muy bien la imagen tendrá que tener dimensión 1 para respetar el teorema de la dimensión pero que ¿cuál es la dimensión del espacio vectorial? muy bien la dimensión del espacio vectorial es 3 exactamente entonces ¿cómo haré para encontrar la dimensión de la imagen? lo mismo que hicimos antes A por X igual a B ¿estamos de acuerdo? es el mismo sistema nada más que con B1 y B2 por supuesto que van a llegar a la misma reducida y ¿qué habíamos dicho de la imagen? ¿qué dimensión tenía que tener esa imagen? la dimensión de la imagen dijimos que tenía que ser de 1 y a su vez ¿cómo tenía que ser este sistema siempre? ¿compatible determinado? habíamos dicho que no había restricciones y si no como pasa en este caso ¿cómo va a ser este sistema? ¿va a haber condición de compatibilidad para esta imagen? para este subespacio para esta transformación sí, va a haber condición de compatibilidad ¿por qué? porque se les hace una fila nula entonces si ustedes quieren que este sistema sea compatible lo que les queda acá para B también tiene que ser igual a 0 entonces este sistema si presenta restricciones si presenta condiciones de compatibilidad y esta es la ecuación que caracteriza a la imagen ¿estamos? entonces yo les pregunto en el caso de esta imagen que yo tengo en este ejercicio que yo tengo acá ¿va a ser suficiente con decir que la base canónica es una base para la imagen? no exactamente ¿por qué? porque no es cierto porque acá va a haber vectores en R2 que pertenezcan y va a haber vectores en R2 que no pertenezcan entonces por ello los vectores que pertenezcan deberán respetar esta condición de compatibilidad que está acá que es la que me garantiza que este sistema de ecuaciones sea compatible ¿bien? ¿cómo hago para entonces para hallar una base para la imagen en donde tenga una dimensión de 1? ¿qué tendré que hacer? ¿qué tendré que hacer entonces? ¿qué tendré que hacer para encontrar una dimensión de imagen 1? ¿cómo encontramos la dimensión de la imagen? muy bien definir una única variable independiente que cada uno decidirá si quiere que v1 sea la dependiente o quiere que v2 sea la dependiente yo por ejemplo acá que hice deje a v2 dependiendo en función de v1 ¿estamos? es decir definía v1 como mi variable independiente ¿estamos? es indistinto los vectores que obtengan acá van a ser proporcionales entre sí así que es indistinto que elijan v1 o v2 yo acá elegí v2 con mi variable dependiente entonces fíjense que mi solución general quedó en función de v1 a v1 acá le hice el cambio de variable que ustedes saben que es necesario que lo hagan pero si quieren lo hacen entonces me quedó todo en función de v1 y por lo tanto el vector asociado es uno solo y digo directamente que la base de la imagen es 1 menos 2 ¿estamos? entonces es de dimensión 1 y mi núcleo es de dimensión 2 respetando el teorema de la dimensión en donde puedo ver que la dimensión de espacios vectorial es de 3 porque son 3 las columnas de la matriz A ¿estamos de acuerdo? también podría haber sido yo por ejemplo acá elegí v2 como mi dependiente si ustedes elegían a v1 como su dependiente verifique que les quede como el que va hablando que les queda el vector 1 menos 1 medio no sé fíjense que les quede parecido que les quede eso sea cual sea la variable que elijan va a estar bien ¿me siguieron? entonces y entonces ahora sí en este ejercicio lo que podría haber pasado en este mismo ejercicio sería otra consigna más que les dijera determinar si tal vector forma parte de la imagen determinar si tal vector forma parte del núcleo y demás entonces para tranquilidad de ustedes yo no les voy a tomar matrices rectangulares pero este ejercicio yo lo saqué de un examen final entonces está bueno para que lo tengan en cuenta de lo que puede ser una ejercicio en el examen final en el parcial lo que sí puede haber es algo así también ¿estamos? ¿por qué? porque eso sí lo dimos ¿estamos? que ustedes tengan que encontrar primero la matriz A y después recién tengan que encontrar la base para el núcleo y la base para la imagen pero encontrar la matriz A es algo que perfectamente puede estar porque es algo que dimos y después eso es algo que les estoy mostrando acá ¿bien? en el final son cuatro ejercicios y tienen que resolver uno bien de álgebra y uno bien de geometría para pasar al examen teórico ¿se entendió? este ejercicio de final no sé si Emanuente llega a responder más o menos las preguntas que me habías hecho tanto con el ejercicio 13 como con este ejercicio que es parecido al 13 porque es una matriz rectangular hay que ver mi logo profe bien ya está bien cualquier cosa ya saben que el lunes que viene nos vemos el lunes que viene ¿les parece que sea a las 11 de la mañana la clase de consulta? así el tema es la clase de consulta a la mañana y después tienen todo el día para seguir repasando a estos ejercicios sí ahora cuando termine la clase les voy a subir el pdf de autovalorios autovectores para que lo tengan les voy a subir estos ejercicios de final y les voy a subir también de nuevo este powerpoint porque tiene el ejercicio este de aplicación que me parece que no lo tienen en la hora virtual y me gustaría que lo tengan para que lo vuelvan a analizar ¿estamos? y también yo les voy a escribir hoy mismo para autogestión cuando se les habilite el cuestionario porque me gustaría que a partir el lunes que viene además de estar resueltos todos los ejercicios tengan hechos también los ejercicios del cuestionario que son ejercicios tipo parcial ¿estamos? ¿alguna duda con todo esto? ¿alguna duda sobre el parcial o algo? la de la unidad 9 lo que se evalúa es lo que yo di en clases es decir todo lo que está en el pdf y todo lo que dije en el que se pasa es la clase de hoy es decir diagonalización por ejemplo no eso no lo evaluamos y autovalorios autovectores tampoco de cónicas lo único que no va a ir es circunferencias exacto ¿alguna duda o transformaciones lineales? parábola puede llegar a ir en el recuperatorio para el parcial prefiero que para este parcial de la semana que viene prefiero que se enfoque en el elipse e hiperbola pero parábola puede estar en el recuperatorio en circunferencias y no se las voy a tomar en el parcial ni en el recuperatorio ¿alguna duda más sobre algún tema en transformaciones lineales o algo? bueno entonces les propongo que ahora vayan a estudiar el teórico que es el viernes se pongan a ver los ejercicios que faltan las dudas que tengan del práctico y que cualquier cosa el lunes que viene nos sigamos consultando entonces el lunes que viene la clase de consulta va a ser a las 11 o sea más cerca del día les voy a subir los datos de la reunión y bueno seguiremos en contacto ya saben que si ustedes me envían mails a veces se los puedo responder y a veces no lo cual no quiere decir que los ignore sino que se los respondo en la clase de consulta exactamente Nicolás bien bueno chicos estamos por hoy o quieren preguntar otra cosa terminamos entonces la materia nos veremos el lunes en la clase de consulta cualquier cosa me escriben y el lunes seguiremos hablando y el martes tendremos el parcial y bueno seguiremos en contacto ¿estamos? pero pronto nos vemos el lunes feriado ahora vayan a descansar suerte en lo final en los parciales que tienen ahora por delante en la semana y bueno nos estaremos viendo el lunes que viene nos vemos chicos cualquier cosa me escriben que anden bien chicos chau chau chau